Pokémon fuertes, Pokémon débiles, es la visión egoísta que tiene todo el mundo. Si un entrenador es bueno, debe ser capaz de ganar con sus favoritos. Es una cita filosófica de Karen del alto mando. Veamos si en el siguiente video vamos a darle un valor a esta frase célebre. Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Geatron. Déjame decirles que si les puse el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si era primera vez. Como ven, todo mi equipo está leveleado, pues están a nivel 42. Gratis, por el momento ya aprendió Cargadragón. Tiene una precisión de 75. Como ataca más por la parte física que por la especial. Si se hace Cargadragón o si hay alguna ocasión de que en un momento aprende empado y luego cambiando el empado por este movimiento, por la Cargadragón. Y en cuanto al resto del equipo, siguen con los mismos movimientos de siempre. Y listo, antes voy a poner a Bumble de primero. Ya verán por qué. Estoy justo en la entrada de la... Justamente en la salida de la calle Victoria, dirigiendome a la liga. He entrenado todos mis Pokémon. Y listo, ahora ya voy a salir de la... De victoria. Y nos dirigimos a la meseta, a la meseta Niel. ¿No les parece familiar? En la anterior serie de la liga, hemos pasado la liga a través de la meseta Niel. Esa es curioso. Se supone que es de Yoto. En la liga, los cuatro miembros del alto mando pondrán a prueba. Deberás vencerlos a todos. Si pierdes, volverás a empezar. Sí. No te den cuenta. Hola. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, voy a ir a comprar ya... 30 de cada uno. 30 más poción. Pero antes, voy a vender algo. Ah, Perla. Aquí está... Vendida. Miniseta. Ne. ¿Todo es el A? Sí. ¿Por qué no? Pepita. Diez pepitas. Entonces, me compremos... Eh... Vendemos diez. Y listo. Todo... Ya está todo listo. Ahora voy a comprar... 30 de cada uno 30 más poción bueno es lo que hay en un momento en un momento vamos a así los objetos tenemos lo que es 30 más poción 14 curas totales más revivir 2 caramelos raros más PS que le voy a dar a Gratty bueno vamos a ver si puede si Sousa si le hace efecto en Sousa y 20 restaurados bueno no necesito nada más así ahora vamos a dar ahí regresamos pero nada mejor vamos a comenzar el desafío de la liga entrando aquí te llega a la sala de alto mando tus miembros son muy poderosos una vez dentro ya lo podrás echarte atrás ¿te atreves? sí sé valiente y adelante no bueno antes de la calle victoria me dios que sobre lo de la medalla y todo eso así que bueno ya se ahorro esa parte ¿listo? se está preparando mira las alas del alto mando mento ya todo esto vamos a comenzar bienvenidos a la liga pokemon miénteme que me presente ya momento he entrenado por todo el mundo para mejorar pokemon de tipo psíquico por fin me han aceptado en el alto mando solo puedo seguir mejorando es imposible que pierda pide alto mando que nadie más nadie menos que mento ahí se le ve como todo enmascarado alto mando mento saca sato y habla con bombón vamos a ver los frutos de todo el entrenamiento rayo vamos a ver lo aguanta o no lo aguanta esa es la cuestión no lo aguanta sato queda derrotado vamos con salsa vamos a usar adelante no tienes el estar a favor pero pues tiene un ataque súper efectivo no tienes a favor con textura pero vamos a ver es amoroso ese movimiento sí que es bastante cansino vamos a despertarlo no tenemos tenemos vallas y vuela lujo es es demasiado rápida más rápida que abusa menos mal que no cambia a batichica o si no hubiera subía comido un psico digo un psíquico con patatas vamos a ver lo aguanta o no lo aguanta no lo aguanta nos cansó un poquito de daño pero vamos que podemos hacerlo saca ese y yo abro combate chica pero esta vez no voy a usar ninguna de sus staff vamos a usar ida y vuelta ese seco se ponen x4 de ida y vuelta de esta forma es psíquico no aguanta vea pues bueno trati vamos a ver si te sacas un poco vamos a ver si ya lo sabía bueno no puse pantalla de luz pero voy a cambiarlo por garbi 7a parece que se comió por 4 pero no fue muy no fue suficiente para acabar con el executor bomba de huevo lo aguantamos porque está intimidado y no qué manera podría aguantar unillo a hielo es tipo planta vamos a ver si lo aguanta o no le causamos mucho daño por lo menos mala cosa para los ataques físicos furia dragón y acabamos con el executor slow grow para cambiarlo por bumball debí tirar empezar con pantalla de luz pero bueno vamos a ver pantalla de luz ahora sí el slow grow es una muralla perdición no le va a servir si aguantar vamos a ver si aguanta un rayo sí o sí yo no rayo para ti no lo aguanta en este paso nunca no vas a atacar no vas a causarme ni un ni un poquito de daño rayo y acabamos con el slow grow como sí que se destacó muy bien aquí igual que garbí 7 nada batichica y misa usa no para ti eso lo que pudo no 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 ha derrotado ningún nuevo con este pero aguantó un psíquico no cayó solo uno rayo vamos a ver si ese sato lo aguanta como el otro ese porque es el máximo que tiene es me dediqué a la rebelión equipo al nivel de este sato es el como más fuerte que tiene mento nos tira rayo con buzo buena cosa hasta que no llegue a cero es infinito bla 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 un fail total pero bueno ahí vamos a darle restaurar a todos restaurar toditos mejor para que si le puedo dar una aspoción psíquico a ver si lo aguantamos si bueno esperar del psíquico el 17 nada llegó el momento de que aguantes ese psíquico vamos la piscina sé que puedes aguantarlo vamos bueno podría usar el polmillo hielo bueno pero vamos a ver si el modisco también es suficiente para acabar con ese sato ese beso amoroso porque monsique de una buena talla poca broma no esto es increíble aunque haya perdido no cambiaré de planes seguiré luchando hasta ser el mejor de todos los entrenadores sigue tu camino y vuelve a experimentar toda la fuerza del alto mando el siguiente va a ser oga va a ser un voy a darle voy a darle vaya zaranja a los que están en verde y acá 17 nada le voy a dar una más poción si están a full pueden luchar porque chica no recibió nada de daño debido al día y de ahí vuelta y no 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 sí no 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 darle más poción listo, luego son unos caramelos raros por si acaso ahora ya están curados, ahora voy a cambiar de pokemon, ya verán porque, vamos a la siguiente sala, ya todo eso voy a guardar la partida por si las moscas ya estamos frente al alto mando en pokemon, ojo fuego verde hoja, poco azul, el amarillo era el líder de ignacio pero en la segunda generación la cuarta es el miembro del alto mando y si, estamos preparados, comencemos soy Koga del alto mando, vivo en las sombras como un ninja, me confundiré y te destruiré con mi estilo, o confundir o envenenar a mis adversarios para ser víctimas de mis imprevisibles alucinantes técnicas, jajaja, la fuerza bruta no lo es todo contra algunos pokémon, ya lo verás, si, la fuerza bruta no lo es todo, bien existen estrategias Koga aparece y saca un área 2 va a sacar un batichica, ya batichica está en forma para luchar contra un área 2 ataque a la, bueno, quien mejor que batichica para acabar con un área 2 pero la araña me da, y exactamente igual voy a darle un moddisco para causarle algo de daño y luego ataque a la vamos a ver que clase de batalla me da la Koga adiós a Ariados y a su tela araña, el cual no me dejaba escapar ahora sí, Venomoth bueno, simplemente tengo movimiento psíquico a lo mejor voy a cambiarlo por Gratty no me arriesgo a comerme un psíquico ese pokémon aunque tenga una ventaja no sé si se bien o mal en cambiar se me atrae con... que acierta y si lo recibe... ah, va a empezar con su tóxico eso es lo que tenía en el gimnasio qué bueno que tenemos mudar si no, no lo habíamos contado Uy, este Gratty sí que acierta sus cargas dragón buen trabajo, Gratty ahora sí que te luciste es que... 4R3 Uy, ese va a ser un buen tanque vamos a ver cuál tiene mejor pues de ataque 17na o Sousan encar 17na va a luchar contra ese 4R3 sí que no 4R3 no tenemos un tipo de fuego pero vale podemos hacerlo no importa la escala vamos a ver cuánto lo aguanta y si flinchea o no las tóxicas eso va a ser un problema bien y encima lo aguanta de muy buena manera voy a cambiarlo por musculitos ya verán por qué al menos nos tiró 2 púas tóxicas estaría en problemas ahora sí podría estar en problemas dejamos las agallas de musculitos vamos a tirarle tambor un poco cruzado uy perfección lástima que no tengo más pp's si no hubiera aumentado los pp's estaba cruzado ya toma ya que pico encima tapa a favor cinturón negro y las agallas al menos no estaba gravemente envenenado no va uy algo me dice que va a recibir mucho daño un bombón lo siento pero tendrás que salir suerte musculito está envenenado así que no puede estar gravemente envenenado bomba rayo a ver si este croat lo consigue aguantar si encima una valla de lujo no doble equipo no igual musculitos no podrían sufrir un ataque o estos movimientos menos mal que no le quite el envenenamiento musculitos o si no estarían graves problemas si aceptamos a pesar de que usó doble equipo por este modo va a hacer otra cosa el siguiente porque me va a hacer otra cosa en el envenenamiento el envenenamiento grave eso son cosas diferentes al menos el envenenamiento me quita un un rango de vida fijo pero no estaba realmente envenenado solo me queda un ojeje esas niñas bajo la manga desde el principio bueno voy a usar preferencia por si las moscas me da miedo ese vaya lanza mugre vamos a usar fuerza no tenemos imagen pero da igual uy mira lanza mugre bueno ni las agallas sirvieron bye bye musculitos junto a un placer ya a mi lado gatti podría amenazar a usar también pero gatti si será no porque es tipo volador es una suerte que sea tipo volador vamos a tirarle cascada ya está vamos a ver si puede aguantar un lanzamugre bueno si ya le di la oportunidad de lanzarmelo si gracias gatti si te nada por por esa victoria no no alcanzo a leerlo por por esta pegando he probado contigo o lo que se pero he fallado debería entrenarme bastante más en la siguiente sala entra en la siguiente sala y demuestra tus habilidades bueno y si eso da miedo y ahora entramos en la siguiente sala pero va a ser la próxima vez porque vamos a dejarlo por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves una de mis vídeos suscríbete tu vídeo todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme pueden darles saludos a antropo ambe arvisia etena y soulblaze muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego